Bienvenidos al Farol, entramos en el undécimo año de este programa, la undécima temporada, hemos cumplido diez añitos, estamos muy jóvenes todavía con nuestros diez añitos y hemos querido empezar esta undécima temporada con, volviendo otra vez al tema, un tema que me apasiona a mí, el de los vinos, los vinos de la zona de Cádiz, no solamente los vinos de Jerez, sino los de San Lucas, Chiclana, El Puerto y Arcos. Ahora nos vamos a unas bodegas nuevas, nuevas porque llevan relativamente poco tiempo en el mercado, pero ya con cierta sol o con un prestigio internacional tremendo y hay que destacar las cosas nuevas que pasan en nuestro Cádiz. Así que hemos traído a nuestro invitado, un jerezano, Andrés Soto, que es el comercial de Huerta de Albalaz, una nueva bodega, nueva de cuánto tiempo? Por cierto, bienvenido a Farol, Andrés. Buenas tardes, encantado de estar aquí, Salvador. Y, bueno, nueva, es verdad que es nueva si la comparamos con bodegas. Sí, bueno, centenarias, centenarias, es como estamos acostumbrados en la zona. Pero en realidad ya con cierta solera. Bueno, se inauguró en el 2006, junio del 2006, hace más exacto. Las plantaciones vienen del año 2000. El primer vino sale al mercado en el año 2007. 2007 es la primera cosecha que sacamos al mercado. Bueno, pues tiene la bodega casi tanto tiempo como nuestro programa, más o menos. Sí, sí, bueno. Ahí andamos los dos. Sí, estamos ahí, estamos 11 años ahora. Pues bien, yo conocí casualmente este vino, el Barbazul, que no es el buque insignia de la bodega, el buque insignia es el tabernet. Pero tiene una historia muy curiosa. Bueno, por cierto, Andrés ha estado trabajando en otras bodegas, un gran amante de los vinos generosos de Jerez, un conocedor de todos los vinos, de todos los vinos buenos, porque los vinos buenos no solamente son los riojas, los estos, sino que aquí en Cádiz tenemos unos vinos que le dan 10.000 vueltas a cualquiera del mundo. Así que él ha estado, es un conocedor de todos estos vinos y un amante no solamente de la enología, sino de la gastronomía de las zonas. Así que, bueno, ¿cómo fue la historia? Porque es una historia muy curiosa. Es una persona ajena, no es de Cádiz, un tío que vivía en Alemania. Vicente vive en Alemania, Vicente Tabernet, Vicente Tabernet, vive en Alemania. Vive entre Alemania y Arcos. Pasa cuatro o cinco días en Arcos y dos días en Alemania. Antiguamente era al revés, cada día sigue enamorado y volcado con la bodega, con su proyecto, pero él, su casa está en Alemania. Y después de buscar mucho por todos los sitios del mundo... Vicente se recorrió muchísimos países. Estuvo en Italia, Francia, Argentina, Chile, Marruecos, Marruecos había proyectos. Bueno, descubrió a través de un amigo, de Osborne, de Jan, descubre Cádiz. Y empieza a venir por Cádiz y se enamora de las tierras de Cádiz, en concreto de las sierras. Y, bueno, hace sus estudios, mira las tierras, las tierras le dan para hacer uvas. Esto no era nuevo. Porque Vicente tenía el sueño de crear un vino. De hacer su vino y crear un vino. Pero un vino de categoría, un vino que diera la vuelta... Él, previamente, en Alemania, Vicente tenía una importadora, Tavernier Carcí, que se dedicaba a importar vinos, todos de gama alta, de las mejores bodegas de España. Pero no solamente Rioja o Rivera, no, no. O sea, desde Somontano, Bierzo, Murcia, Yecla, Requena... O sea, hoy España, el panorama español es fantástico. Y todos los grandes vinos, los mejores cabas, los importaban en Alemania con su negocio. Y de ahí es donde, a través de Osborne, que era el importador, pues donde conoce Cádiz. Y se enamora de esta tierra. Que ya es hablar siempre de lo mismo, pero que ya los fenicios fueron los que descubrieron esta tierra. Y yo tengo mucha guasa, dicen por ahí. Y cuando voy a un showroom, a una feria de vinos, y siempre está la pregunta, ¿cómo se le ocurrió a Vicente hacer vino tinto en Cádiz? Y ahí me sale ese doble que tengo y digo, bueno, pregúntoselo a los fenicios, que fueron los que primero trajeron las vides a Europa Occidental. Sí, las vides de vino tinto, evidentemente. Claro, evidentemente. O sea, toda la parte persa, toda la parte que vienen hacia, entran en Cádiz, que no entraron por Francia, ni por Burdeo, ni por Borgoña, ni por Somontano, ningún sitio. Estraron por Cádiz. Sí, sí, por la caleta. Efectivamente. Eso dicen los... Efectivamente. Bueno, dicen. Bueno, las viñas, la viña, el barrio de las viñas está en la caleta, precisamente está por eso. De hecho, en las viñas, allí en Huerta de Albala, hay una antigua hacienda romana. Está allí, vamos, está declarada, ¿eh? O sea, es cojo legal. Pero bueno, y era, ánfora, todo era vino tinto. O sea, que esto no es nuevo, ¿no? Vicente tuvo el sueño, pero yo creo que estaba jugando sobre seguro. Claro. Entonces, las características de la bodega vuestra son excepcionales, ¿no? Porque no... Tenemos la suerte de estar entre el pantano de Bornos, que nos confiere un microclima muy especial, y la sierra de Grazalema. Entonces, los cambios térmicos son, para no haber la altura que piden, normalmente te piden 700, 600, 800, solo estamos a 200 metros sobre el nivel del mar. Pero el pantano, lo que hace es que atempera mucho. Cuando estamos a 35 grados en Arco, en Bornos, que estamos nosotros enfrente, estamos a 31, o 30. Ah, claro. Pero es que las noches son frías, los descensos térmicos son enormes. Entonces, la uva está vigorosa, se acontrae, vive, ¿eh? Y eso le viene a mover. O sea, es un microclima muy especial que tenemos ahí. Y las botas, las barricas. Nosotros somos barricas. Vale, la bota es la de Jerez, la del vino, que es cerradita. La bota de Jerez tiene 600 litros de superficie. La barrica es vertical, ¿no? No, no, la barrica es de la misma forma, pero de 225 litros. Ah, ya, ya. La bota de Jerez tiene 100 litros, digamos, del espacio de vacío, por eso son 500 litros, pero la superficie son 600. Ah, ya, ya, ya. Y la bordolesa, que es la que nosotros trabajamos, nosotros todo lo que trabajamos es roble francés, al IE. El roble francés que le da unas características especiales al vino, ¿no? Sí, sí, sí. Distinta del roble habitual, ¿no? El poro, el poro que tiene es muy, muy, muy fino, tremendamente fino, y eso nos confiere una microcinación más lenta, con lo cual va a salir vino muy largo de vida. La diferencia entre cocinar con la olla espré o en el pucharete. Claro, si el grano es más grueso, pues la microcinación es más rápida, ¿eh? Se hace el vino más rápido, pero también caen antes. O sea, la curva también es más rápida. Entonces, la idea es tener en arco un vino que mande por tabaco a muchos de aquellos. Bueno, yo siempre digo que para el gusto el libro es grande. Pero que ese es el sueño de Vicente, ¿no? Sí, sí, sí. El sueño de Vicente es hacer un gran vino. Yo creo que estamos, creo que todavía tenemos recorrido para hacer. Pero, bueno, hoy ya, gracias a Dios, somos un vino muy reconocido. Barbazul, bueno, Barbazul en su línea, su línea relación precio-calidad, los importadores nuestros ya no lo dicen. Es muy difícil de batir. Un vino que ha tenido seis, siete meses, según los años, una crianza en ese tipo de barrica, una barrica de roble francés, a Lier, una barrica que son caísimas, que el cuarto y quinto año están para Barbazul. Eso es muy difícil de conseguir por ahí. Y, bueno, Barbazul es un buque, pero es que después está Tabernet, que Tabernet toda la fermentación la hacen en Tinos, de roble francés a Lier. En la bodega hay 17 Tinos, más tres de 1.500 que se utilizan para los número uno. Eso es muy difícil de encontrar en España. Hoy Cádiz, realmente, yo muchas veces lo digo, digo, yo creo que todavía no nos conoce, nadie sabe, se puede imaginar lo que hay ahí. Nosotros hoy por hoy no tenemos envidia. Podemos presumir de provincia. Podemos presumir, pero a pecho descubierto. O sea, que te llamen de Francia, te llamen de Italia. No me interesa. No me interesa, ¿por qué? Porque es un país productor. ¿Cómo voy a vender vino en un país productor? Pues te llaman. Qué cosa es. Y en más sitios del mundo, ¿no? Estáis vendiendo vino. Bueno, nosotros estamos hoy por hoy en los cinco continentes. ¿Con el tabernero o con el barbasturo? Depende de los mercados. Europa empieza por tabernero y tabernero número uno arriba. Todos los países ricos. El norte. Entonces, Noruega, Suecia. El tabernero es más caro, ¿no? Ciento y pico la botella, ¿no? Bueno, ese es tabernero número uno y número uno será. Pero el tabernero normal, que es un vino, bueno, que se puede, que un restaurante puede cobrar 29, 30 euros. Sí. O sea, no hay dinero para un buen vino. Sí, sí. Eso, Europa, el norte, los países escandinavos, son fantásticos, ¿no? Consumo. Ahí se bebe menos barba azul. Cuando llegamos a Alemania, ya hay un mix. Barba azul anda por los ocho euros por ahí, ¿no? Entiendo, entiendo. En un restaurante 16, 19, una segunda, depende, entre 16 y 20. Y, bueno, tabernero depende, en España, cuidado. Después, cuando vamos por ahí, ya se convierten en 30. ¿Y compite, entonces, con Riojas, con...? Nosotros no tenemos competencia. Competencia, o sea, vamos, competencia. Sí, sí. Toda la competencia es buena, pero que nosotros, lo que no vamos a ir a mirar para ir más barato que ellos, porque ellos son de allí, no, no. Viste, nuestro vino cuesta dinero hacerlo porque manejamos calidad. De verdad. Todos nuestros elementos son de alta gama, ¿eh? Si trabajas con alta gama, usted puede ir a Sevilla en un Mercedes o puede ir en un Passat y los dos le van a llevar. Pero uno cuesta tanto y el otro cuesta otro. O sea. Oye, ¿qué ha supuesto el trabajar con vinos de Jerez, tan distinto de este tipo de producción de crianza, ¿no? Salirte de los vinos generosos, ¿no? Con la solera, el velo en flor, ¿no? Entonces, todo lo que trae eso. Bueno, sí. A pasarte a este tipo de vinos que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Me imagino. Bueno, yo soy un... Donde prima la uva, ¿no? Sí, un amante, antes lo comentaba, soy un amante de los vinos en general. Sí. Vinos, cava, champán. O sea, a mí todo este mundo me apasiona. Sí. Y el encontrarme un reto, hace seis años, a Vicente ya lo he conocido antes. Pero encontrarte un reto y una oportunidad con 56 años que me pilló, el tener la oportunidad esta para mí fue una maravilla. O sea, es como un premio a tu carrera, ¿no? Porque tú te dedicas al marketing, ¿no? Bueno, yo empecé, yo estudié marketing, pero realmente lo que me ha apasionado siempre es la venta. A mí no me gusta la palabra comercial, soy vendedor. Sí, sí, es más sencillo. A mí la palabra vendedor me parece increíble, ¿eh? Es que es la que más define lo que hace. Sí, a mí es la que más me gusta. Vende lo que tiene. A mí es la que más me gusta. Sí. Profesional, tienes que ser profesional de lo que hagas. Sí. Si eres dentista, tienes que ser un magnífico dentista. Claro. Y tienes que saber qué es lo que haces. No ir a... Que se vayan contentos los dos. Exacto. El que te compre y el que vende. O sea, vender, la palabra vender. Mi amigo Antonio Arca me mandó un día una definición y una serie de cosas simpaticísimas y aglutina muchas cosas, ¿eh? Nosotros tenemos que aconsejar, asesorar. Sí. Vender no es coger una tarifa y decir esto cuesta 10 o cuesta 5 y te voy a hacer un descuento, ¿no? Nosotros en Huerta de Albala no hacemos descuento. Tenemos un precio que sale el día 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Nos hacemos descuento. Nosotros ofrecemos calidad y asegurar un vino. Aparte que yo creo que nadie regala nada. O sea, cuando te están reglando algo porque antes te están timando. Sí, bueno. Eso es algo así. Hombre. Las ofertas del 2x1, pues algo más cobrado de más o de regalo. O algún día me lo cobraste y hoy no, ¿no? Bueno, cada uno tiene que buscarse la vida, que no quiero meterme en la vida de nadie, ¿no? Pero nuestra forma, nuestra forma de trabajar es esa. Lo que estamos seguros de lo que tenemos. Y claro, cuando un cliente viene a la bodega, cuando sale dice, ahora lo entiendo. ¿Se pueden visitar esas bodegas? Sí, sí, la bodega se pueden visitar. Ahí, bueno, en las páginas web, Huerta de Albalá, se pueden visitar. Huerta de Albalá. Albalá, Albalá. Albalá. Albalá, el otro día. ¿Quiere decir que era Albalá? Estuvo un... Albalá era ese apellido que decía, el vendedor, el que vendía sal y el recaudador de impuestos luego. Bueno, Albalá viene de corazón, Alba. Alba es blanco. Y Alá es Dios. Entonces, es el corazón de Dios. Y además me lo confirmó un egipcio y un árabe que estuvieron el otro día conmigo en la bodega. Y cuando buscamos la palabra Albalá, yo le decía, es antesala al corazón, antesala a Dios. Y me dijo, tienes razón, Alb, en árabe, es corazón, y Alá, Albalá. Había oído yo, me lo dijo un amigo mío. Bueno, allí estaban las mesas de Albalá, Huerta de Albalá, es una zona. Sí, sí, sí. En Córdoba también hay Albalá, pero lo que está claro es que viene del mundo árabe. Porque Huerta de Albalá estaba allí previamente. Sí, sí, sí. Es el nombre de la finca. El nombre de la finca. El nombre de la finca. Huerta de Albalá. De hecho, al lado, vecinos nuestros, están las mesas de Albalá. Que se están criando ahora vinos tintos en Cádiz, que parecía como que no podía ser. Y ahora tiene una justificación, claro, que es anterior a la palomina. La justificación existe, no todas las variedades se aclimatan bien a las temperaturas nuestras. Bueno, en Rota hay una uva que conocerán ustedes, se llama la tintilla, dulzona, es un carácter... Bueno, no es dulzona, ¿eh? No, tiene un carácter muy especial, no es dulce. No es dulzona, es una uva muy ácida, muy complicada de tratar. Pero la tenéis metida a vuestra en un 7% por ahí, ¿no? Sí, nosotros la tenemos. Y además tenemos tintilla, tintilla. Y eso, quien sepa lo que estoy diciendo, sabrá que voy con segunda, que es tintilla, tintilla. A tintilla lo que pasa es que una uva que da muy poca producción, poco rendimiento. Entonces, una cepa puede dar entre 400, 300, 400, 500 gramos. O sea, no es una planta de producir. Los antiguos, gente de Rota, la hacían arropada, el arrope de toda la vida. Y por eso, creo, tu confusión de dulzón es porque efectivamente... Porque le metían... El arrope, se arropaba, pero antiguamente se arropaban los vinos y se metía después en la fruta. Se hacía con la sandía, con el melón, con las peras. Ah, ya, ya, ya. Por eso yo siempre que la he probado me han resultado dulzones. De hecho, hace poco estuve con un buen amigo, con César Florido, y él tiene el alimento para arropar en Chipiona, los moscateles. Ah, ya, ya, ya. Lo utilizan una vez araña, los calderos estos para arropar. Para venderla. Sí, sí, sí. Es una uva que tiene su personalidad. Sí, sí. Es muy especial. Es una uva muy peculiar, sí. ¿Y la usáis también dentro del barbazul? Nosotros la tenemos en el barbazul, en el barbazul, en la mezcla. La mezcla de vino que te... El cubet, el cubet, son una mezcla de vinos. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el que ha decidido...? El enólogo, el enólogo. El que va probando y hasta queda con... O sea, que el sacar un vino nuevo, por ejemplo, uno blanco que vaya sacado... Bueno, nosotros ya tenemos barbazul. Un vino blanco, ¿no? Este no viene de Arcos, este viene del pago de Valvaina, ahí entre Jerez, Sanlúcar y entre la carretera de Rota. Es un pago muy especial. ¿Pero de uva para los vinos? No, no, no. Nosotros ahí tenemos, hay once viñas que son de... El caballo ya está plantada con cirá, pero hasta dentro de dos, tres años no empezará a producir. Y hay una viña que se llama el Laurel, que está entre Jerez y Rota, que son 18, 19 hectáreas, y esa es Chardonnay. Es un Chardonnay muy atlántico, predomina mucho los... Esa zona predominan mucho los vientos de Poniente. Y el otro día estábamos catando y no te puedes imaginar las sensaciones que da ese vino, porque no piensas que esa Chardonnay es una Chardonnay en un clima tan caluroso como el nuestro, tan cálido como el nuestro. Parece más a vinos de Galicia, vinos albareños, vinos ribeiros, la nariz y en boca, la acidez, tiene una acidez extraordinaria. Eso lo da la zona nuestra. Eso lo da la zona, ese pago en concreto es... Cuando vosotros sacáis un vino, ¿estáis algún tiempo probando cómo lo hacéis? Sí, pero bueno, ahí está la nariz. Un par de años por lo menos. La nariz de Vicente que es increíble. Sí. Vicente normalmente define el vino. Bien. Ten en cuenta que Vicente cata al año miles de vinos. No solamente de aquí, a nosotros nos trae continuamente, cada dos por tres nos trae grandes vinos del mundo para Catar, para que no solamente veamos lo nuestro, sino que sepamos qué es lo que se hace. Si no te encierra, eso no es lo fundamental. No se puede encerrar en eso. No, no, es fundamental. Pues nada, Andrés, qué interesante todo. A ver si, bueno, queríamos traerlo porque para que vean ustedes la riqueza enológica que tiene la provincia de Cádiz y que no solamente playa, gastronomía, sino que ni tan solo los vinos de Jerez, sino que hay muchísimo más y que es interesante todas las propuestas que tenemos de inversión desde fuera en nuestra tierra y que funcionen y que den vida y dinero, que traigan dinero aquí a Cádiz. Así que, bueno, nos vamos a publicidad y volvemos en escasos segundos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!